hola muy buenas a todos aquí de nuevo tero tcg hoy vamos a presentar este demo deck de acuerdo el cual mandai desde japon lógicamente ha enviado cuatro y voy a presentar pues uno porque los cuatro son iguales y nada alguno irá para el team y otras cosas para uso como este que le voy a dar que uno le voy a mantener sellado y otro le tengo ya abierto y preparado para presentar las cositas que vienen aquí que llega a ser el manual de cómo jugar de los líderes nuevos que vienen de cómo usar el nuevo way que es como el wish o sea es como el wish o sea el awaken es el wish pero son totalmente distintos porque el wish se activa con las siete bolas de dragón ahora lo veremos y nada aquí vienen cartas de gogeta jamen va y por atrás como como cuatro fases la fase de batalla también el combo aquí todos picadito pero bueno faltando algunos detalles que llegan a ver siempre pero bueno lo principal para jugar bien aquí y luego tenemos aquí el tarjetazo de papel de serrón con la de seis de long y la de seis de sorbet muy chulo la verdad no sé qué viene por detrás cosas de suscripciones supongo todo eso a no también son a mirar más cosas de juego más cosas claritas de nuevas cosas de skills en plan de flet bond swap daco el ring las keywords muy guay muy guay todo aquí la verdad pues eso ahí lo tenéis también con una gran explicación de todo está todo en inglés está claro porque es el yo creo el único idioma que entendería aparte creo hay italiano y francés pero bueno el que mejor en inglés principalmente así que nada vamos a pasar a lo que es el líder que es sorbet principalmente aquí por su forma normal una vez por turno cuando una de tus cartas de batalla ataca esta gana 5000 de poder durante el resto del turno seleccionas una bola de dragón de tu deck o de tu vida y le añades a tu mano entonces barajeas cualquiera de las zonas que haya removido o sea que hayas mirado perdón esto ayuda en el tanto a buscarte del mazo como de las vidas para hacerte tu tu awaken y en el wish cuando tienes siete bolas de dragón en tu drop área seleccionas una carta de desires en tu en tu drop y lo que le añades a mano y volteas la cartita y por aquí tenemos a freezer vale y se me ha olvidado comentar que esto ya tiene rata que con la en vez de sorbet es sorbet igual que en su nombre de personaje sería sorbet de acuerdo así que nada ahí seguimos freezer tiene el activity main una vez por turno seleccionas uno de estos que tiene tres la verdad tres bastante largo robas carta o otro el siguiente es seleccionas una carta amarilla o negra desires desde desde tu mano y esta te cuesta igual a las a las energías que tengas o menos y activas el activity main de esa carta que has seleccionado desde tu mano y el tercero es remover siete bolas de dragón de tu drop área del juego entonces seleccionas un total de dos cartas battle card o energías de tu adversario por lo tanto le puedes girar o dos battle cards o dos energías o battle card energía lo que te convenga más y esta carta gana 15 mil de poderes por el resto del turno y tendrías que volver a voltear la al final de tu turno se volvería así a sorbet por lo tanto eso es hay que saber también utilizar ese efecto que es también un poco como para para finiquitar porque se convierte en un 30 mil pero no lo veo muy a ver sí pero dejarle con una al contrincante a veces es difícil bueno vamos a pasar a estos cuatro que ya que ya esto es una carta que ya ha salido vale que es de bt1 de galaxy battle y nada es el freezer este que no hace mucho la verdad es el más el más bigger que viene aquí pero bueno eso como es una carta antigua vamos a dejarlo un poquito así de lado luego está igual el freezer de primera forma es el típico de combo que decimos siempre que pagas uno y se invoca en rest vamos a dejarlo por aquí también y aquí vamos a empezar ya con lo nuevo que es crisis y frisa tengo la boca seca perdón chicos presa binding is time vale que lo que hace es automático es cuando juegas esta carta seleccionas una carta de tu oponente una bate car de tu oponente con energía coste 2 o menos ignorando barrier y pones está en press mode bastante guay la verdad ponerte visitos del contrincante en press mode mola bastante además con varia siempre con cositas de freezer luego por aquí freezer revenge in motion tiene la tibet emane poner una carta del drop con esta carta en el drop área probas carta entonces seleccionas una carta de freezer de energía de coste 4 o menos desde tu y la pones en el drop entonces barajeas tu mazo o sea que esto lo tiras para robar carta y tirar un bicho de 4 o menos al drop que principalmente sería aquí en este de starter en realidad este bicho vale porque es el más tocho y ahora veremos la carta de desires luego tenemos este freezer de primera forma vale que es un blocker y cuando esta carta es hecha KO seleccionas una carta de freezer de energía de coste 3 de tu mano y la juegas coste 3 tiene que ser exactamente parece sí específicamente 3 creo y bueno siguiente por aquí sorbet dragon ball seeker sorbet no es sorbet es sorbet y aquí igual y bueno cuando esta carta es jugada desde tu mano seleccionas una bola de dragón desde tu deck y la añades a tu mano fácil y sencillo te añade las bolas de dragón el sorbet y aquí el carta de desires cuando esta carta esta carta tiene el permanente cuando que esta carta gana desires en todas las áreas por lo tanto eso nos serviría para el efecto de nuestro líder tiene la tibet y main cuando tu líder si tu líder es amarillo o senron seleccionas un freezer de tu drop area de energía coste 4 o menos y la juegas al campo pues muy rico porque esto te saca esto y claro para eso tenemos esto que nos ayuda el trunks que corta y nada para finalizar chicos las amadas balls of dragon balls muy chulas muy chulas la verdad molan bastante y vamos a ver lo que hace solo puedes incluir 7 copias de las bolas de dragón estaba clarito tiene la tibet y main que cuando tu líder es en ron robas carta tan sencillo como eso así que nada este ha sido el profile del demo deck espero que os haya gustado así que nada chicos adiós d to en CC por Antarctica Films Argentina